¿Qué tal gente de YouTube? Este es el canal de la Biblia, el predicador les habla. Bueno, el objetivo de los videos y este canal es que los pocos seguidores que sí me siguen, que traten de buscar la verdad y amar la justicia. Y dejando los pecados de lado, guardando los mandamientos del Señor Jesucristo, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como lo dejó el Señor Jesucristo. Bueno, en este video les voy a leer Mateo 24. Mateo 24, y después les leeré señales antes del fin, que Dios los bendiga a todos ustedes. Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, veis todo esto desierto, os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Señales antes del fin. Estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es sólo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendé la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todo. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velá, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el Padre de Familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bueno, gente, el predicador ha leído, Jesús predice la destrucción del templo, señales antes del fin, y la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, hasta el versículo 44. Gente, este es el canal de la Biblia, y que el Dios Eterno, el que pronto va a venir a establecer su reino aquí en la tierra, que ese Dios, el Todopoderoso, los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y hasta pronto.